Dicen 1 Corintios 10, 23 y 24 Todo me es lícito, pero no todo conviene Todo me es lícito, pero no todo edifica Ninguno busca su propio bien, sino el del otro Gloria a Jesús Palabra de Dios Palabra que descendió desde lo alto, desde el corazón de Dios Para nuestras vidas, amén Ninguno busca su propio bien Si no hay que buscar el bien del otro, hermanos, aleluya ¿Cuántos tienen amor hacia su hermano? ¿Cuántos aman a su hermano que tiene a su lado, hermanos? Aleluya Porque Él demuestra su amor para con nosotros Y que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros Aleluya Aleluya Levanten sus manos al cielo Empecemos a adorar al Rey Empecemos a invocar su nombre Oh, gloria a Jesús Oh, gloria a Jesús, si mi pueblo se humillare Y oraré Aleluya Ciertamente el Señor oirá desde los cielos, hermanos Y vendrá al rescate de su pueblo Aleluya Un pueblo que le clama Un pueblo que adora su nombre Aleluya Gloria a Jesús Porque Él es todo Él es todo para nosotros Sin Él Nada somos Sin Él nada podemos hacer Y hay que poner siempre, hermanos, aleluya Todos nuestros planes En las manos del Señor Y Él tendrá misericordia en nosotros Aleluya Y nos ayudará Gracias, Señor Elevamos esta oración a Ti, Señor Solamente a Ti, Padre Porque Tú la mereces Dios de los cielos Venimos a ofrecerte, Señor Estas alabanzas Que lleguen ante Ti, Señor Como un dolor agradable, Señor Jesucristo Y que podamos, Dios mío, Señor Contemplar Tu hermosura en este lugar, Señor Bendice a Tu pueblo, Padre En el nombre de Jesús Y reprendemos, Señor Atamos Toda dolencia Todo espíritu de enfermedad Y se va Fuera de este lugar En el nombre de Jesús Porque no tiene parte Ni suerte Todo aquello que quiera venir A querer Poner Gloria a Dios Aleluya Distracción a Tu pueblo Lo reprendemos En el nombre de Jesús Y hoy nos concentramos Solamente en adorarte Señor Jesús Porque venimos solamente A adorar Tu nombre, Jesús Gracias, Señor Gracias, Dios Maravilloso Se limpian los aires En el nombre de Jesús Y vamos a estar concentrados Para alabar al Rey de Reyes Y Señor De señores Gracias, Señor Poderoso eres, Jesús Tú eres, tú eres, tú eres, tu 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 eres Tú eres mi pan, Señor Tú eres mi pan, Señor Dios, tú podrás Viene en mí Y yo, mi ángelos de Dios Estamos perdidos sin ti Tú eres mi respirar Dios, Señor Tú eres mi respirar Dios, tú presencia Viene en mí Tú eres mi pan, Señor Tú eres mi pan, Señor Tú eres mi pan, Señor Dios, tu palabra Viene en mí Y yo, mi ángelos de Dios 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 Estás perdido sin Perdido sin Oh Señor Te adoramos Rey, te adoramos Señor Te adoramos a Ti Jesús Te adoramos a Ti Señor Te adoramos Rey Te adoramos Señor Te adoramos Señor Dios Grande no Señor Te adoramos Señor Estás perdido sin Te adoramos Señor 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 Sigue el Señor, nada podemos hacer Gracias Señor Señor mi Dios Al contemplar los cielos El firmamento y las estrellas lindas Al oír su voz En los potentes traerá Señor mi Dios Señor mi Dios Señor mi Dios Al contemplar los cielos El firmamento y las estrellas lindas Al oír su voz En los potentes truenos Mi Dios Y yo en brillar El sol en su sedil Mi corazón 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 Cuatro meses Cuatro meses Al recorrer los montes y los calles Y ver las bellas flores al pasar Al escuchar el canto de las aves Y el murmurar del claro maratíal Mi corazón De toda la canción Cuatro meses 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 Y mi corazón en una larga al cielo O agradecer, o agradecer O agradecer, o agradecer Mi corazón en una gran canción O agradecer O agradecer O agradecer O agradecer O agradecer Y con todo su corazón, mi corazón Mi corazón en toda la canción Con todo su corazón Cuántrate seré mi corazón, mi corazón Cuántrate seré mi corazón En toda la canción Cuántrate seré mi corazón Mi corazón En toda la canción Cuántrate seré mi corazón Cuántrate seré mi corazón Aleluya, aleluya Él es grande, aleluya, Señor Todo poderoso, Rey de gloria Anhelamos, Señor Un rompecabezas Esa pieza no puede quedar allí Porque le haría falta en otro lado Y no quedaría la figura que se está formando Gloria a Dios Y sabe, hermanos Así es con nosotros el Espíritu Santo Cuando una cosa no encaja, hermanos Cuando algo no está bien Gloria a Dios El Espíritu Santo se encarga De poner todo en su lugar, hermanos Amén Así es el Espíritu Santo Así es el Espíritu Santo Así trata con nosotros nuestro Dios También, aleluya Hay algo que no está bien El Espíritu Santo rápido viene a nuestras vidas Y tiene que mover piezas, amén, aleluya El Señor a veces tiene que mover algunas piezas Que a nosotros no está Que no está en su lugar Gloria a Dios Así trata el Espíritu Santo con nosotros también Gloria a Jesús Y yo miraba este rompecabezas Y al mismo tiempo me venía eso a mi mente Que el Espíritu Santo Es el que incomoda todo en su lugar, hermanos Amén ¿Cuántos quieren dejarse moldear por nuestro Señor? Aleluya El Espíritu Santo Tener la libertad del Espíritu Santo en su vida Y Él va a poner todo en su lugar ¿Cuántos lo creen? Aleluya Gloria a Dios Porque el Maestro de Galilea Está pasando por aquí Aleluya Y viene libertad Viene a dar fuerza Al que está caído Amén, aleluya Gloria a Dios El Maestro de Galilea Está pasando por aquí El Maestro de Galilea Maestro de Galilea Está pasando por aquí Es lo de Galilea Es lo de Galilea La presencia de Dios Yo siento el amor que Dios nos da Yo siento el pueblo del Espíritu Santo Yo siento el pueblo del Espíritu Santo Yo siento el amor que Dios te da Yo siento el amor que Dios te da Sentimos gozo 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 Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón, pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre la sangre, pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. En el principio el Espíritu de Dios se movió dentro de mi corazón. Por esas calles yo voy a caminar, calles de oro, mar de cristal. Oh Jerusalén, que bonita es, calles de oro, mar de cristal. Oh Jerusalén, que bonita es, calles de oro, mar de cristal. Por esas calles yo voy a caminar, calles de oro, mar de cristal. Por esas calles yo voy a caminar, calles de oro, mar de cristal. No puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. No puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. No puede estar triste un corazón. No puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. No puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. No puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. No puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. Yo canto, eu loco, yo alabo a mi Cristo. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. Yo gano, yo alabo a mi Cristo, como a nuestro Cristo, con esto te alaba Dios, y su gloria cubrió los cielos, y la tierra se llenó de su alabanza, y su gloria cubrió los cielos, y la tierra se llenó de su alabanza. Y en el calor, traigo la luz, rayo brillante, salía de sus manos, y la tierra se llenó de su alabanza, y la tierra se llenó de su alabanza, y la tierra se llenó de su alabanza, y la tierra se llenó de su alabanza. Ahí está, ahí está, escudido su poder. 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 Poder, poder, queremos más poder, 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 queremos más poder. Poder, 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 poder... ¡Dale la libertad, dale la libertad, dale la libertad, dale la libertad al Espíritu de Dios! ¡Dale la libertad, dale la libertad, dale la libertad, dale la libertad, dale la libertad al Espíritu de Dios! ¡Dale la libertad, dale la libertad, dale la libertad, dale la libertad, dale la libertad al Espíritu de Dios! ¡Dale la libertad, dale la libertad, dale la libertad! ¡Vamos a estar buscando la presencia de Dios, vamos a estar buscando el Espíritu Santo! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios, Aleluya! ¡Gloria a Dios, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios, gloria a Dios! ¿Quién vive a su nombre? ¿Quién vive a su nombre? ¿Quién viene a su nombre? ¿Quién salga a su nombre? ¡Gloria a Dios, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios, gloria a Dios! Gloria a Dios, Gloria a Dios se levantó con gran poder, se levantó con gran poder, de la tumba se levantó, de la tumba se levantó, de la tumba se levantó. Ese día resucitó Poder, poder, poder de Dios Dale la libertad, dale la libertad Dale la libertad, dale la libertad Al Espíritu de Dios Al Espíritu de Dios Al Espíritu de Dios Al Espíritu Santo Gracias Jesús a Dios ¿Cuántos quieren caminar por esas calles de oro? ¿Cuántos quieren caminar por ese mar de cristal? Aleluya, ¿cuántos quieren admirar esa belleza del Señor? Ahorita solamente no podemos imaginar solamente esa ciudad Solamente no podemos imaginar esas calles de oro Podemos imaginarnos ese mar de cristal Gracias Jesús Dice la palabra de Dios que ahora vemos por espejo solamente Pero va a llegar el día que le vamos a ver cara a cara a nuestro Rey ¿Cuántos quieren ver cara a cara al Señor? Esfuércese Esforcémonos Hay que ser valiente Hemos caminado mucho Hemos avanzado mucho Como para decir de aquí yo me regreso De aquí yo hasta aquí llego No hermano Prosigamos Hemos avanzado mucho Hemos avanzado mucho Aleluya Oh Santo, Santo Queremos caminar En ese lugar hermoso Señor que tú has preparado Gracias Señor Por esas calles yo voy a caminar Por esas calles yo voy a caminar Calle es el oro, mar de cristal Por esas calles yo voy a caminar Calle es el oro, mar de cristal Por esas calles yo voy a caminar Por esas calles yo voy a caminar Calle es el oro, mar de cristal Por esas calles yo voy a caminar Calle es el oro, mar de cristal Por esas calles yo voy a caminar Calle es el oro, mar de cristal Calle es el oro, mar de cristal Aleluya Le doy las palmas a él Si va a aplaudirle, aplaudale a él hermanos Amén Y para él Siempre tiene que ser lo mejor Amén Lo que usted traiga en su corazón Siempre va a ser para el Señor Siempre lo mejor hermanos Amén Gloria a Dios Así dejamos la parte de nuestro hermano Bulmano hermanos Amén